Tienes muy mala actitud, ¿lo sabías? Déjame en paz, David. No quiero volverte a ver mirando así. ¡Suéltame ahora! ¡Oye! ¿No te enseñaron a respetar a las mujeres? ¿Qué? ¿Estás enamorado? ¿Fenómeno? Si crees que tienes una oportunidad, estás loco. Pero eso viene de familia, ¿no es así? ¡Detente, David! Él fue el que quiso involucrarse, y ya se involucró. ¡Basta! ¡Por favor, basta! ¡Depasito! ¡Déjame ya! ¡No! ¡Por favor! ¿Tienes miedo? ¿Fenómeno? No empieces una pelea que no puedes terminar. He luchado toda mi vida, y no te tengo miedo. ¿Estás bien? Sí, he estado peor. ¿Quieres que te lleve?